Le pega, Carlitos, la bajaron para el pelo, le pegó de afuera Y el arquero, Vicentino, la desvía, lo va a buscar el mismo pelo El arco está libre, escapó, escapó, lo dejó sentado el arquero, el pelo Y de paloma la saca un olivareño en la raya del arco Ay, si hacía ese gol, muchachito Ay, si hacía ese gol el pelo Lo dejó sentado al arquero Después se iba a definir el arco libre, gambete otro mal, le pegó y de palomita La sacó un defensor que no llegó a identificar, sí Es ese que la lleva el 4 Gómez Escuchen al público Porque la gente sabe que el Lava va a ser campeón del Este Sabe que esto no se puede cambiar Lo saben los jugadores Por eso están jugando con cierta tensión Con cierta hasta displicencia Dando mal la pelota, lo saben los olivareños Que salvo un milagro de Suárez no van a poder encontrar un gol Lo sabe la gente Que estamos a 13 minutos y esto no se modifica Y la noche va a ser larga en la ciudad de Minas Otra vez la perdimos La tiene, buscándola más polé La va a jugar a la izquierda Leves Leves estirándola para Nicolás Gutiérrez La para con la zurda Se le va un poco larga No puede llegar Se le termina la cancha Y es saque de arco para el Lava Como vimos tantos títulos Lava Camp Supermercado de Estación 17-21 Reparto domicilio por el 098-981-543 Gutiérrez para ellos La juega mal al medio Recupera Germán Que andaba ayudando en el fondo No puede llegar Andrich El pelo la esperó porque estaba adelantado La esperó no Se quedó quieto mejor dicho No la buscó Va para Gutiérrez En la ofensiva No la para bien Gutiérrez Segunda que se le va afuera Por el costado Saque de banda Para el equipo El articional de Villa Senana Un lugar paradisíaco Jauregui y neumáticos Todos los neumáticos De todas las marcas Servicio de reparación Del tren delantero Alignación y balanceo Auxilio gratis 29 del primer tiempo Penal a Bergarita Penal que remató Lucas Ignacio Espinosa Guevara Abajo y a la derecha Al rincón La Valleja Con ese gol Gana 1-0 Y es campeón Vicería Walder Salón comedor Vicería Parrella completa Cafetilibar En Ferreira Durante Luis Alberto Derrira Vicería Walder Arriba Andrich La peinó Le queda el pelo La domina el pelo Lo agarran al pelo Escapó Le va a pegar de afuera Lo puso en carrera A Germán Toma y acero La toca para Andrich ¡Gol! 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 De la Valleja Iba preparando el grito Dale campeón Dale campeón Dale campeón Y vos que estás escuchando La radio acá cerca Como te dije hoy Agarra la chiva Agarra la moto Calzate Venite para el barrio olímpico Porque de acá sale caravana grande Para una noche larga En Minas y en abril Hay vuelta olímpica La Valleja A 10 minutos De ser campeón del este A los 34 A los 34 Cada uno hizo lo que correspondía Y Andrich Nuevamente Está en el marcador Y nuevamente Lo festeja como de costumbre Frente a la cámara Gana la Valleja 2 a 0 Se le termina el sueño A 33 Es mucho más La Valleja Que gana cómodamente Y gana Con fiesta Para su entusiasta público Arriba Andrich La peinó Le queda el pelo La domina el pelo Lo agarran al pelo Escapó Le va a pegar de afuera Lo puso en carrera A Germán Toma y acero La toca para Andrich ¡Gol! 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 De la Valleja De Pablo Andrich ¿Cómo te aguantas, loco? Andrich festeja los goles Corriendo hasta la mitad de la cancha Y saludando a la cámara de la televisión Pero hoy Lo particular Es que está la copa La copa del este Al lado de esa cámara Y no se animó A arrimarse Y darle un beso Mientras la gente Canta de pie En la tribuna del municipal Soy del lava Soy del lava Y va preparando Y grito de dale campeón Dale campeón Y vos que estás escuchando La radio acá cerca Como te dije hoy Agarra la chiva Agarra la moto Calzate Venite para el barrio olímpico Porque de acá sale caravana grande Para una noche larga En milas y en abril Hay vuelta olímpica La Valleja A diez minutos De ser campeón del este A las treinta y cuatro ¡Andrich! ¡Hora del sport! ¡No escuche fútbol! ¡Disfrútelo! Ya robó el pelo Él robó esa pelota Se acomodó para sacar el remate Tenía el remate al arco Sin embargo Prefirió dársela a Germán Germán tenía el remate al arco Prefirió darse a Andrich Andrich Prefirió meterla dentro del arco Para asegurar la victoria Segundo gol de la Valleja Tras una muy buena jugada colectiva Como corresponde Cada uno hizo Tomó la mejor opción Cada uno hizo lo que correspondía Y Andrich Nuevamente Está en el marcador Y nuevamente Los festeja como de costumbre Frente a la cámara Gana la Valleja dos a cero Se le termina el sueño a treinta y tres Es mucho más La Valleja Que gana cómodamente Y gana con fiesta Para su entusiasta público Si piensa construir Piensa renta Al alquiler de maquinaria Se para la conducción Mamón y que se congelaron La dos al cero Noventa y nueve Cincuenta y cuatro Cincuenta y cuatro Cincuenta y cuatro Cuarenta y dos Vecinos de Pérez Del parte Florencio Sánchez Luis Cuando lo advierta el árbitro Dos volantes más en la Valleja Se va a venir el cinco El aerolóperes Y el veinte Emiliano Bonilla Se retiran el once Facundo de Salvarrey Y el tres Germán Fernández Emiliano Bonilla Por Salvarrey Y entra por Germán Fernández ¿Quién me dijiste? El Nani Es al revés el cambio entonces El Nani por el Poroto Y Emiliano Bonilla Con la veinte En la espalda La gente aplaude Ya es todo Un aplauso Hasta que salga el sol Del domingo Hay noche larga Hay noche de fiesta En el pueblo Si piensa construir Al alquiler de maquinaria La construcción Comorique se congelando La rosa Al cero noventa y nueve Cincuenta y cuatro Cincuenta y cuarenta y dos Sufisita los emperes Del Porto Y Florencio Sánchez Ahí está el Nani En la cancha Enorme campeonato Del Poroto Enorme campeonato De Germán Fernández Enorme campeonato De todos La Valleja Campeón del Este Dos a uno En la primera final allá Dos a cero En la segunda final acá Gol de penal De Lucas Espinosa En el primer tiempo Gol de Andrich Después Va para Lucas Lucas que la suelta Para el Nani El Nani para el pelo La tiene el pelo Soltándola arriba Ahí va a cruzarse Espinosa delante De Andrich Era el que la había jugado antes La pierde Lucas Pero el reboto Le queda Andrich La va a buscar No puede llegar Domina sacando De media vuelta Marcelo Gómez Con la pelota al pie Se perfila La tira arriba A la izquierda La pelota que va para El número 19 Arnaud La busca Arnaud La va a perder Hay foul Contra Arnaud Y Amarilla Tiro libre Amarilla para Capricho Si su idea es cambiar de auto Por confianza Respalde trayectoria Venga Atrichi Que con gusto La tendremos Automotor Atrichi Novenco Pini 584 Teléfono 44 42 29 28 Escuchen El canto más lindo Del fútbol El de dale campeón Dale campeón Es la música Que tiene el barrio olímpico Y que repica Por la sierra Para todo el país El este El este tiene campeón Va a ser la Valleja Van 38 Y gana 2 a 0 El complejo de Affenbar Está haciendo la planta Descarga para Motorhome En el campo Inarquita Marcará un antes y un después En la vida de la ciudad Lo estamos construyendo juntos Gobierno de la Valleja Un gobierno de oportunidades Santiago Suárez Uno de los goleadores De la copa Mano a mano Con Lucas Espinosa Le va a pegar Desde la izquierda Con pierna derecha Van 39 minutos El Lava campeón del este Salvo que en estos 6 minutos Malo que agregue el juez Reciba 3 goles Y allá largue Es imposible Todos lo sabemos Le va a pegar Suárez Con la pierna derecha El Luis Suárez Viene a ser de 33 El ídolo Va al remate Y el Gato El Gato Pone las manos En el primer palo La rechaza Y después la debiamos Afuera Lateral ofensivo Para la roja Del Olimar Abicoria Roticería Sumo Avenida Barili Maldonado Lo más rico El instante Reparto misilio sin cargo Por el 44-42 44-61 Dentro del M Con las manos Al área chica En el óvul Saca llenta de cabeza Le queda Nicolás Gutiérrez Tira Reota La saca otra vez Llenta La va a buscar Emiliano Bonilla Pegado a la banda Bonilla La pone en carrera Por aquel lado Para que la tire delante Y corra Pero no pudo Llevársela Llenta Se le cruzaron Por delante La mandaron afuera Lateral Para el lava Por la zurda No sé si senta Se seca la transpiración De la cara O se besa el escudo De la camiseta Porque lo hizo dos veces No sé si no está En un momento De enorme emoción Cuarenta minutos Fernando Sí Cano le dijo Cuatro o cinco veces Miliciante Llenta Miliciante Por nuestra jugada Me parece que está emocionado Se volvió a secar la cara Con la camiseta Van cuarenta minutos Todos sabemos Que esto no se cambia La Valleja Es campeón del este Y los grandes Las grandes figuras De todo esto Son ellos ¿Quién si no? La tiene Bonilla La juega Lucas Lucas Le pegó Y la rechazaron En el área chica La busca Lucas Goleador del equipo La sacan hasta la mitad De la cancha La viene a buscar Suárez Suárez Marcado por Lucas Que lo empuja Y ve la amarilla además Amonestado Lucas Tiro libre Para treinta y tres Carri sería Washington Chorizo reginos Chorizo casinos Famblona Los llenes Carri cerdo Todo con la mejor calidad Carri sería Washington Washington Meltan Intendente Lois Las mejores plantas De interior exterior Todo el año Y todo lo que necesites Para tu huerto de farines En el contasis Semillera del cerdo 454 Plaza Arrimira Teléfono Signo 99 145 Cielo 61 Le va a pegar Nicolás Gutiérrez Desde la izquierda 41 minutos y medio Globos rojos Azul y blanco En la tribuna Para festejar El campeonato Número 15 El tiro libre De Nicolás Gutiérrez Fue muy corto Y se lleva a la pelota A toda velocidad Miliano Bonilla Le pide el pelo La pelota va para el pelo Largo el pase Al medio Miliano Busca su gol Más atrás llega Lucas Engancha el pelo Está dentro del área Se perfila Se la tiró a Lucas Lucas de derecha Le pegó como yo La mandó casi al banderín Del córner Saque de arco olivareño Relator Me das el tiempo 42 Falsan 3 Hoy sí Es uno de esos partidos En los que no hay que agregar nada Porque no importa Diferencia de goles Los goles que se hagan De ahora en más No importan para nada Habrá vuelta olímpica El articular de la plaza No te quedes sin visitarlo Arriba en la mitad de la cancha El Nani Le monta la pierna Fault Tiro indirecto Para... No, tiro libre Para 33 Pastorino Sí, ya el partido Está liquidado hace largo rato Para mí está liquidado Desde que comenzó Porque nunca dio la sensación De que 33 pudiera Inquietar a la Valleja Pero claro El gol que convirtió Lucas Espinosa En el primer tiempo Liquidó todo Imposible que 33 pudiera Marcarle dos goles A la Valleja Bueno y ahora está Para la goleada Ha hecho dos Pudo haber hecho Un par de goles más Pero toda la fiesta Es totalmente Redondita Para el equipo cerrano Y puede venir En el final del partido Otro gol Van 42 minutos 40 Se tira 33 arriba Y lava de contragolpe Tiene al pelo Y el pelo que la toca Para el Nani Pérez El Nani Pérez Que la pisa Y ol le grite la gente Escuchen Corvo Para Jonathan Jonathan para Pino Se había arrancado un ole Que se apagó Ahora sí Jonathan Le pega fuerte A dividir Jonathan va a ser de ellos Golpe de cabeza Del defensor Álvarez Y anticipa Lucas Con gran esfuerzo La tira para el pelo Apenas largo Domina el arquero Vicentino Para el día Mi viejo Pan Biscocho Malteada Facturas de primera Horario de 6 a 20 Vanidad Barilla Frente a la plazoleta 43-20 Foul Foul de papelito Tiro libre Para el equipo Olimareño Espinosa en el primer tiempo Andrich en el segundo La Valleja Campeón del Este La cancha Fútbol 5 Otro lugar Amigos Desde 1994 La serie del Fútbol 5 En Minas Despacio para hacer un crack Sale un partido Claro Como siempre lo dego yo Acá delante De la cabina de Orales Por está la copa Al costadito de la cancha Qué linda Qué lindo ser jugador De fútbol Y llevarse eso El tiro libre Olimareño Casi desde la mitad De la cancha Va por encima Del arco 43-45 Últimas fichas De la velcha Ratur Viajes y turismo El arte y viajar Nace en las sierras A sierratur.com Si yo fuera hincha Y estuviera en la tribuna Minga Voy a estar sentado Andaría caminando Por lo alto de la tribuna Bajario a la platea Para poder caminar tranquilo Porque la ansiedad Ahora es total Se va a terminar el partido Y el grito va a ser De dale campeón Dale campeón 15 veces campeón La Valleja Y esta noche Es en casa No pasaba esto Desde hace 17 años Cuando en el 2005 El equipo de Juan Díaz Fue campeón acá Goleando Cerro Largo 3 a 0 La última vez Fue en Pando En el 2009 13 años Sin dar la vuelta Esta olímpica Hasta que llegó O volvió el Diablo Cano Y los Diablos de Gerardo Nos regalan esta alegría inmensa Ataca el Lava Que va por el 3 a 0 La pelota la tiene Lucas Espinosa autor del primer gol Lucas Tocándola para Bonilla Bonilla para Lucas Lucas con Jonathan Jonathan para Lucas Ole Escapó a Lucas Entró al área La juega para el pelo Tiro A Vicentino Vicentino ahogó El grito de gol Le cuento que Hay gol de Cerro Largo Boris Barone de final En 14 segundos Tiempo Gana Cerro Largo 1 a 0 Acaba a terminar Está jugándose la final En Rivera también 45 minutos De ahí sale el rival del Lava Si voy abajo 3 minutos más Escapa el Lava Andrich para el Jona Jona para el pelo Me parece que no La alcanzan de cabeza Atrás Sale Vicentino El 5 de oro Reparte Pozo Millonarios 5 de oro Ojo Gana Había ganado Maldonado En el campo 2 a 0 Si dale Último adelante La Valleja Se va a venir con el 4 José Calvo Se va a retirar el 9 Lucas Espinosa Para que lo aplauda la gente Autor del primer gol Figuras en el partido El Poroto Germán Lucas Que hizo un gol Pero además hizo un partidazo Atacando por la derecha Le pega el gato Le pega el gato Último rechazo del campeonato del este Que termina con el Lava campeón La tiene el Nani El Nani jugándola para Jona Jona de cabeza Alcanzándola atrás para el papelito El papelito la levanta Cruzada arriba Va para que la baje Muy bien Muy bien por aquel lado Bonilla la tiraba para el pelo Saca de cabeza Volando en palomita El jugador Gómez La va a buscar presionando Por aquel lado Jona Hace foul Tiro libre para 33 Bien el cambio Informa Informa Ahora el Sport desde 1985 Clásico del periodismo Deportivo Minuano Último valente del campeón De esta La calza El cuarto José Calvo Se retira El número Lucas Hasta nosotros Aplaudimos Acá Se va el goleador Del equipo Que había arrancado Bárbaro Se le había mojado La pólvora Y en la noche Más importante En la de la consagración Penal a Brian Vergara Lo pateo yo Dijo Lucas Y la metió brillante Abajo Contra el rincón derecho 46 minutos 30 Se va a jugar Hasta el 48 Pero ya no importa nada La Valleja va a ser campeón Del este Le pega a Vicentino Tribuna es el más completo Suplemento deportivo Salen los 9 De los mundiales Solano La verdad escrita Suplemento es el 44 42 41 Doble cero Casi 47 Ya te dije en el gol Agarra la chiva Agárrate un buen calzado Agarra la moto Agarra el casco Llamá a la novia Le decíle al vecino Poné la radio En nosotrosfm.com Así te venís Escuchando la radio Te venís Escuchando la FM Y te vamos contando La fiesta ¿Y por qué te vas a venir acá? Porque acá arranca La caravana Del barrio olímpico A recorrer la ciudad Con el grito De dale campeón Dele campeón Que se levanta en la tribuna A los 47 La gente de pie Un bolsón Una red Con cientos de globos rojos Azules y blancos Aquí al pie de la tribuna Con el estadio vestido Con bandas rojas Azules y blancas En los muros Y en las columnas Porque la valleja Esta noche Llega al título Número 15 Y es campeón De la mejor manera Aplazando al rival Ganándole la primera final Y la segunda en casa Y ganando bien A punto de golearlo 3 a 0 Y con la tribuna llena Dos mil y pico Más de tres mil Entradas vendidas Balaba por otro gol Hay fiesta Hay caravana Hay noche de celebración Hasta que salga el sol Con los ídolos que son Los ídolos del barrio Los ídolos de la ciudad Los del pueblo Los que vemos En cada cancha Del campeonato minuano Ellos son los que le regalan A los futboleros De la ciudad Y del departamento Otro título Mientras va el pelo Con ganas Lo agarran de la camiseta El pelo quiere seguir Por si Si fuera por él Jugaba una hora más Y buscaba hacer Uno, dos, tres goles más El árbitro Pita En este momento Para qué seguir jugando 33 ya no puede El Lava ya está El Lava ya no quiere tampoco El Lava lo que quiere Es dar la vuelta olímpica El Lava lo que quiere Es que acá en el estadio Suene la canción De Raúl Jaime Y que en los estudios De la radio Gerardo Blanco Ponga bien alto Por encima de esta voz Casi La nueva versión De la canción Del enorme Raúl Jaime Y si digo enorme Más que enorme El músico Más que enorme Los que cuentan estos Los enormes son Los ídolos Del fútbol minuano Los que vemos En el campeonato Todos los fines de semana Estos Que juegan por amor A la camiseta Estos que juegan Por amor al fútbol Estos que trabajan Se levantan a las 6 de la mañana 7, 8 Van, laburan Y después se vienen De Terrecita A entrenar todos los días Acá Nada de andar Pretendiendo Contratos millonarios De ser ricos Con el fútbol De contratos de marketing De publicidad Nada A ellos lo que les importa Es jugar por la camiseta Si tendremos que darle valor Al fútbol del interior Y si tenemos que tratarlos De ídolos A estos muchachos Que dieron todo Desde el primer día De entrenamiento Hasta esta noche En la que tienen La vuelta olímpica Con fuegos artificiales Y con más de 3.000 personas Que de pie los aplauden Mientras ellos se abrazan En la mitad del campo De juego Y saltan Con el grito más lindo Del fútbol El que soñaron Desde el primer entrenamiento El que soñó Y probablemente No le dejó dormir Más de una noche El diablo Hasta que entendió Que la cosa funcionaba bien Los hinchas Escuchando cada partido Por la radio Soñaban con esto Que se canta ahora Las palabras más lindas Del fútbol Las de tu equipo O tu selección Y al lado Ponerle campeón Así que dale Subí la radio Y gritemos juntos ¡La Valleja campeón! ¡Dale! Con el hombre Que hace los goles importantes Pablo Andrich El pro para Cesar la criticación De este campeonato este De 2003 Bueno Pablo Felicitaciones Que dos finales Dos goles vitales Y bien ya me has convertido Pero realmente A cada vez ha quedado Acá una felicidad En nombre Felicitaciones Bueno Buenas noches Aquí está toda la gente de Mina Un gran jugador Un 33 Dejalo todo Y bueno Creo que somos juntos campeones Bueno Dejame dejarlo a mi familia A mi hermano Que hoy no lo tengo Y a toda la gente que me quiere Eh Soy todavía un favorito De que arrancó este campeonato Pero había que confirmarme en la cancha Y lo confirmaron Lograron El primer objetivo Y ahora van por el primer mayor Sí Nosotros somos un cuadro Un cuadro humilde Logramos Y bueno Hoy se lo dio No nos creemos nada Y bueno Vamos a cruzar otro campeonato Que es ahora Y bueno Humildad Y bueno Después veremos que va a pasarnos Ahora que fácil lo hacen En el pelo Para cerrar los partidos Digo La Valleja tiene plantel Tiene banco Eso es muy bueno Para un campeonato nacional Sí Nosotros somos un cuadro Que no Nosotros no creemos nada Yo y el pelo Somos gente de grande Sabemos que hay Que la está rompiendo Y bueno Estos jugos El competimos Y bueno Estamos Que están logrando cosas Y eso es importante ¿No? En esta acción La paz y justa Bueno Un abrazo Y hasta la gente Vamos arriba Bien Pablo En el nombre De la Valleja Que lindo momento Para los jugadores Escuchen Saltan los jugadores Con la música De dale campeón Dale campeón En la cancha La gente de pie Les acompaña En el canto Y con palmas Mientras cientos de globos Rojos, azules y blancos Van arriba Dale Mi señor Mi señor Mi señor Mi ¿Soy el corazón? Porque ¿Qué dan Los jugadores? De la 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 ¿Qué? Quería concluirlo Como sea Yo voy más que feliz ¿Cómo ¿Cómo Haces el balance de esta primera etapa difícil de hacerlo ahora pero yo he demostrado que el equipo tiene todo cuando hay que jugar, juega, cuando hay que meter, mete y bueno, por algo salimos campeones y estamos reencontra contentos adelante a disfrutar, muchas gracias no me van a creer, saltaban los jugadores y yo miro para allá arriba, está iluminado el caballo Ortega saltaba el caballo se sacudía la Arequita, la Virgen del Berrún la Valleja, las sierras están de fiesta, dale chicos con los otros hombres muy importantes, no, porque tranquilo, Luis, Luis el gato Hernández arrojó a algunos, pero hay que mantener la seguridad, y bueno, el gato Hernández también fue figura, presentaciones por este campeonato bueno, muchísimas gracias, la verdad que muy contentos salimos campeones soñamos esto, bueno, recontra contentos ahora, vamos por el premio mayor, vamos por el título del interior vamos a disfrutar este primero, le costó bastante pero sí, sí, sin duda vamos a seguir adelante hasta donde jugamos, que es lo que queremos salir campeón del interior también aquí es dedicado a todo este triunfo, título y la pasión de todo el campeonato primero que nada, mi familia este me está apoyando, me están ahí en la tribuna a todos, a todos mis amigos a mi abuela, especialmente como le dije, mi abuela salió campeón del ex de Madagascar y para mí era un sueño cumplirlo y lo pude hacer perfecto, coordinémonos las notas para no repetir ahí se van los olivareños de la cancha bueno, dale vos Patorino bueno, la fiesta realmente impresionante la fiesta que se merecía el Lava porque ha trabajado notablemente bien todo el campeonato desde previo al mismo ha preparado a Gerardo Cano un equipo que realmente está llamado a grandes realizaciones hoy, la primera ganando de forma más que justa el campeonato del Este en 12 partidos jugados ganó 10 empató uno y perdió uno hoy ha sido más que el rival como ha sido a lo largo de todo el campeonato le ganó en 33 bien con el que guiados a uno puede haber sido mayor la diferencia hoy ganó por dos tantos contra cero pudo haber sido mayor la diferencia pero realmente el equipo minuano ha sido justo campeón ha jugado muy bien al fútbol ha convertido los goles ha tenido posibilidad de convertir a alguno más ha sido mucho más que 33 que le dio cara a su derrota que jugó dignamente pero en fin no pudo hacer otra cosa dale Luis si dale 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 bueno con el hombre que fue muy destacado en la final lo decían ustedes en cabina Brian Vergara se ha ido bastante más estrecho pero mientras estuvo en la cancha en lo que ha sido la defensa limagueña bueno felicitaciones Brian gran partido y merecido título bueno muchísimas gracias y por suerte se dio el resultado y estamos y ganamos vamos arriba estamos ahí bueno primer paso cumplido vamos por el premio mayor vamos por todo vamos a ganar todo a quien le dedicaste este triunfo esta conservación a mi familia y a mi hermano que está allá en Ecuador y le mando un abrazo gracias dale disfrutaste gracias 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 vamos arriba Brian Vergara figuro también en el partido de hoy mira Jonathan mira lo Jonathan a tu izquierda chico chico ahí a Jonathan va con va con un hijo en cada brazo eh cargado que lindo para el jugador de fútbol yo siempre pienso cuando se dice que un jugador que un equipo si dale 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 acá todo con Chihuahua con suponemos que los niños Chihuahua están en el 2 con la 10 chico 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 bueno muchas gracias si acá estoy con mi sobrina y mi hija la verdad que una alegría enorme y bueno feliz contento bueno y era favorito o lo confirmaron ahora vamos por el premio mayor dentro del interior me supongo si es otro campeonato este se juega otras cosas y bueno la verdad que que vamos a tener que mejorar mucho para saltar de ganar el interior y bueno ojalá que así sea perfecto todos los jugadores que quieran porque ellos son las figuras iba a decir que me molesta a mi como como oyente como televidente a veces muchísimo cuando se dice que un equipo fracasó que perdió cuando se mete entre los 8 mejores del mundo y de repente pierde que horrible lo que se rompe en el alma para llegar ahí cuántos jugadores de todo el interior pueden dar la vuelta olímpica señores cuántos de los miles que juegan muy pocos y se le da una vez cada mucho tiempo y acá tenemos a los nuestros y algunos repitiendo dale bueno bueno felicitaciones confirmaron lo que había previo de prioridad pero hay que demostrar en la cancha excelente consideración y bueno primer paso ahora vamos por el interior bueno muchas gracias la verdad que sí que el grupo se merecía esta alegría se merecía este campeonato como decir vamos a disfrutar hoy disfrutamos mañana y el lunes ya pensando en el tema tanto tú como Germán que siempre son figuras durante todo el campeonato un despliegue un desgaste un esfuerzo enorme por el equipo pero seguro sigue en la plaza Paleto de Águil se escribió la rueta que es lindo es lindo eso ¿no? con el equipo yo creo que hay un equipo espectacular el equipo que te acuerdas todas las niñas somos parejos es una competencia sanísima sanísima que si bien está el pelo entra a Atri y se hacen los trabajos de los otros donde yo estoy yo estoy agradecida con sus compañeros con todo el grupo que hay ¿qué está con su emoción? bueno mi compañero mi compañero y toda la gente que siempre ha acompañado a todas las ganchas ahí está el gol del Tigre de Spinoza el Tigre Lucas Spinoza autor del primer gol esta noche la Valleja ganó 2 a 0 gol de penal de Lucas Spinoza a los 29 minutos del primer tiempo y Pablo Andrich a los 34 del segundo los han llamado a los jugadores para la entrega de medallas y después la copa que linda que es la copa estaba diciendo eso cuántos miles de jugadores juegan distintos campeonatos de la OFI y cuántos tienen la chance de levantar una copa muy pocos entonces no me vengan con que cuando un equipo queda fuera es un fracasado esto es para muy poquitos esto es para elegidos y si habrá que disfrutar que los elegidos este año son los nuestros ahí está son el gato son los hermanos Almeida con Capricho con Yenta Jonah Pérez Carlitos Corvo el Poroto Bergarita Emiliano Bonilla el Toto Lescano que entró en algún partido Chaine que hizo goles Lucas Espinoza si lo será Germán que fue tremenda figura Carlitos Corvo que te juega con el corazón en la mano Nani Pérez se me están escapando varios Chaine que hoy fue titular Andri creo que lo nombré Bergarita hoy hizo un partidazo y gurises que son re jóvenes y juegan como lo dije hace un rato por amor a la camiseta juegan por pasión por el fútbol no juegan por otra cosa y sacrifican montones de horas de su vida que nosotros no nosotros trabajamos y nos vamos a casa o a hacer lo que se nos cante ellos durante cuatro meses vienen y entrenan después de haber trabajado todo el día y van para la casa y van pasando los meses y a veces ya ni la mujer los aguanta porque no los ven y no ven tampoco a sus hijos ¿por qué? porque vienen a entrenar acá todos los días entonces cuando las cosas no salen no los tratemos mal y cuando salen bien tratémoslo como lo que son hoy son ídolos hoy son campeones y por suerte son nuestros nos los podemos cruzar en la calle en el barrio en la plaza haciendo un trámite en cualquier lado en el almacén mañana y miremoslos a los ojos y digámosle gracias campeón cargo dale dale uno que no juega dentro de la cancha pero se mueve mucho fuera de ella Carlos Julio de Zorralde bueno felicitaciones sensaciones de esta conservación bueno bueno buenas noches muchísimas gracias por el saludo indudablemente que va a los jugadores cuerpos técnicos que son los que hacen el trabajo y nosotros disfrutamos de estos logros que son importantes y en la noche de hoy un doble metejo porque nuestra juvenil pasó a fase nacional que no es poca cosa así que realmente doblemente feliz y bueno es hora de festejar y agradecer a la gente por lo que nos acompañó y ahora se va por el primer mayor campeonato nacional y este grupo por lo que siempre hablamos paso a paso y obviamente que sigue siempre de reojo se mira pero siempre con el primer coche por delante y después para adelante por eso trabajan ellos y bueno obviamente que sí sería así y por eso se va a trabajar gracias a todos yo también campeón de todo eso gracias gracias a todos el presidente de la vida de la cancha de los jugadores se le entregó la copa Carlitos Corvo volvió a explotar el estadio baila Carlitos no la suelta no se la presta nadie y se la merece como a pocos uno de los símbolos del amor a la camiseta Carlitos ahí está Corvo posando para la foto para la foto sí digo bien para los fotógrafos primero él después vienen todos los compañeros y van a sacarse la clásica foto con la copa delante todos detrás de ella y la tribuna detrás y el animador del estadio el Fana de León que invita a la gente a levantar la mano y la levantamos nosotros acá saldremos la foto che la valleja posa posa para la foto de campeón del este de la sierra salió el nuevo campeón y grisla del estadio las dos palabras más lindas del fútbol dale campeón dale campeón garbanzo garbanzo hernández figurón otro de los jugadores vitales en este campeonato felicitaciones bueno seguido lo está yo seguido felicitaciones bueno muchas gracias a ver chico que te perdimos a ver si nos quedamos sin batería ahí capaz chico no te perdimos chico no chico te perdimos te perdimos ahí va el handy pipa se lo alcanza dale ahora si dale 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 Germán dedicatoria a este campeonato a toda la gente que nos baja siempre a mi familia a todo lo que me sigue a este grupo hermoso a todos ellos felicitaciones Germán Fernández otra figura perfecto ahí van la copa en la raya del arco de la calle guernica corren los jugadores a tirarse al arco y a la copa la gente los aplaude se tiran todos dentro del arco allá está el revolcón de los arqueros la gente todavía de pie en la tribuna algunos que empiezan a irse habrá caravana digo yo no sé si ya está organizada si hay circuito armado pero tiene que haber caravana esta noche la valleja campeón del este señores el título número 15 una fiesta como hace 17 años que no se vivía acá en casa 17 años en casa aquella selección que dirigía Juan Díaz que terminamos invictos y que terminamos ganando 3 a 0 aquí en el estadio municipal frente a la selección de Cerro Largo hoy no fueron 3 a 0 pero por momentos me dio la impresión de que se repetía aquella fiesta pudo haber convertido el tercer gol en la valleja simplemente para la anécdota para las coincidencias pero volvió a ser campeón en casa más allá de que tiene el mismo valor salir campeón en casa salir campeón afuera generalmente los últimos títulos los habíamos ganado afuera pero en el 2005 fue en casa y hoy quiso el destino que nuevamente fuera en casa porque la campaña de la valleja que había sido superior a la de 33 en la fase previa a la definición le permitió al equipo dirigido por Gerardo Cano elegir la localía eligió jugar primero de visitante no le tembló el pulso fue a ganar como fue a ganar todos los partidos en casa o afuera logró ganar en 33 y acá como correspondía como no podía ser de otra manera ganó con comodidad escucho bueno con Gerardo Cano el campeón el gran campeón del este bueno lo hablamos en la previa en el banco es hoy lo vivió lo sufrió y lo está disfrutando acá realmente Gerardo felicitaciones la verdad que una emoción inmensa uno lo sueña lo vivía dentro de la cancha como jugador pero se sufre de una manera de una manera ¿no? de una manera que no lo había sufrido y bueno ahora festejamos y la festejar y esperar que sigan siguiendo los éxitos para la valleja venga de la mano de quien venga porque tenemos un juego muy lindo y muy competitivo como para estar festejando cada más de una década así que bueno ahora salud por el juego de la mina a base el premio mayor este era el objetivo primario se consagró vamos por el interior que quedó esa espinita en el 2018 con Durango sí quedó esa espina pero bueno paso a paso ahora una etapa muy linda que la tenemos que disfrutar y la semana que viene a enchufarnos con las cosas que ahí fue tal felicitaciones Gerardo un abrazo un beso grande a Cacio y gracias por siempre perfecto notable trabajo de Luis Velásquez y de Pipa Marcos los jugadores por supuesto todavía en la cancha la gente empieza a irse podríamos después averiguar el datito de si hay caravana y si hay un circuito armado yo me imagino que por lo menos caravana tiene que haber me llama la atención que la gente se va yendo ya del estadio los jugadores en el campo de juego posa uno para la foto posa otro para la foto están todos los fotógrafos alineados miralo a Diego Ramos allí con las manos en la cintura Pipa Marcos como testigo privilegiado está la copa y van pasando como en los cumpleaños de 15 la cumplaniera la copa y es de alguna manera la cumplaniera o algo parecido porque es la copa número 15 para la valleja allí está la copa falta una mesa una bebida unas masitas una torta y van de a uno sacándose una foto con ella con la más linda del fútbol con la copa la valleja campeón del este decíamos hoy que no era una noche más no es una noche cualquiera la valleja campeón 15 veces en el campeonato del este y la mitad de esas veces más o menos fue aquí en casa y 15 veces en 75 años hablaba Santi Castro en el entretiempo lo decía yo también antes del partido si habrá que dimensionar esto un poco también en relación a lo que decía hace un ratito cuántas veces venimos al estadio cuántos jugadores vemos jugar acá cuántos vemos que se ponen la camiseta y cuántos terminan en esto muy pocos son realmente elegidos por eso me parece que hay que tratarlos como ídolos hay que ser muy agradecidos dale bueno con el capitán Carlito Corvo que acá abraza a Uriana bueno felicitaciones Carlito merecida consagración bueno muchísimas gracias la verdad que sí se dio un partido complicado esta fecha pero bueno sabíamos que podíamos y que era algo que merecíamos hemos entrenado desde el 28 de diciembre a full faltando dejando un montón de cosas en el juego eran favoritos antes de empezar el campeonato había que ratificar en la cancha y bueno nos ratificaron y son justos los venecedores de este campeonato del este desde el año 2009 que no se salió el campeonato del este y bueno me imagino que ahora van por el premio mayor sí éramos favoritos pero nosotros no nos sentíamos así nosotros teníamos que trabajar día a día partido a partido y bueno hoy somos el mejor del este creo que merecido porque por momentos jugamos muy bien y bueno y ahora tenemos ese plus ese premio de ir a buscar el interior y bueno creo que lo vamos a buscar como te digo y lograr porque creo que tenemos que como pasar ya estás acostumbrado a jugar este tipo de campeonatos verdad con rivales de otros sectores pero la valleja realmente se posiciona de muy buena manera para pelear y estar ahí justamente buscando lo que se le escapó en el 2018 frente a Durazno si no nosotros estamos capacitados para lograr el campeonato en el interior va a ser duro difícil pero sabemos que podemos y eso estamos capacitados como te digo y estamos convencidos que lo podemos lograr ¿a qué le dedicaste el triunfo la recuperación y el campeonato? y bueno a mi familia a mi amigos a mi hija a mi sobrino a la gente que siempre nos apoyó en cada partido bueno a mi compañeros son los leones desde el cuerpo técnico hasta Pelé todos los días con la ropa prolija para entrenar y en especial a mi viejo que ayer cumplió año de fallecido se me fue en el 2009 y todo lo que yo hago todo lo que yo hago es para que disfrute de la serie y bueno hoy creo que está saltando por nosotros perfecto la palabra del capitán Carlitos Corvo campeón del este y del interior en el 2009 tantos años de selección ya andan los 100 acá jugamos 12 partidos andan los 110 partidos más o menos 110 y 111 recordemos que le entregaron una placa cuando llegó a los 100 creo que en la segunda fecha contra Rocha ahí está Carlitos que va a pasar con toda su familia en la mitad de la cancha creo que pide que alguien le alcance la copa que lindo cuantos tipos tienen una foto con la familia y una copa regional esto es lo que están viviendo los jugadores de la selección de la valleca los diablos de Gerardo campeones del este del 2022 y por ahora van a cuartos de final del interior con Tacuarembó Tacuarembó perdió 1 a 0 en la primera final y llegando al final del primer tiempo en Rivera en un estadio de Rivera Latilio Paiva con muchísimo público están empatando 0 a 0 bien el ganador del este la valleca va contra el segundo del norte insisto por ahora por ahora está Tacuarembó mientras Pipa Marcos que rostro se saca una foto con la cámara voy con Luis Chico Velázquez pasa Gerardo bueno con el intendente departamental Mario García bueno Mario que significa esto para el departamento de la ciudad me imagino una fiesta después de 2009 pasaron un montón de años pero una vida enorme con el pueblo sí, sin duda es una fiesta para el pueblo un grupo humano fantástico los chicos muy identificados con toda la gente hacía 22 años que no celebrábamos acá un campeonato 2009 fue en Canelones la Copa del Este y en Artega en el interior así que creo que es una alegría enorme y bueno se dio todo redondito siempre en la comuna como de costumbre apoyando lo que es el deporte sí, por supuesto mucho más en esta época que el deporte es uno de los caminos bueno andá disfrutado con el resto de la gente en situaciones no, gracias a las otras el intendente departamental Mario García Gerardo perfecto, gracias chicos yo recién hice una broma nuestra dije el Pipa el Pipa sacándose la foto con la cámara con la, pero con la cámara con la Copa hay una particularidad ahí Pipa ahora creo que está sin Handy la Copa se llama Julio César Agüero que es uno de los históricos relatores de la región Atenez dale, dale Pipa no no tiene batería ese Handy Pipa voy, voy, voy dale, dale la Copa se llama Julio César Agüero Pipa dale así es realmente un relator espectacular donde tuvimos muchísimos años junto a él aprendimos muchísimas cosas y bueno un lindo homenaje un merecido homenaje a un grande como decimos nosotros del este y del interior así que muchas gracias a todos no, por favor vamos arriba fallecido Julio César Agüero en el invierno pasado se apagó la música de Raúl Jaimes hoy presentamos acá con la palabra de Raúl Jaimes en una nueva versión de la canción Soy del Lava y ahora apareció en los altoparlantes del estadio habíamos hablado con Raúl de si quería que hiciéramos alguna gestión para cambiarla y para que acá también se empiece a escuchar esa canción primero y dudó después dijo no mejor no pero algo cambió y ahí está la canción sonando Cristian Goldita Corenbo por acá tenemos Carlos Morales 40 de primer tiempo 1 a 0 ante Rivera entonces están 3 puntos cada uno falta todo el segundo tiempo irían a alargue y repito porque ponemos la mirada allá arriba en el norte porque el que pierda esa final va a ser el rival de la Valleja ya el próximo fin de semana atentos a eso porque los jugadores tienen festejo esta noche mañana y el lunes van a estar otra vez entrenando acá preparándose para el fin de semana jugar con Tacuarembó con Rivera el que pierda esta noche esa definición y el que elige que al diablo siempre le gusta elige jugar el primero como visitante y después definir acá el que elige es el que tenga mejor diferencia y va a ser la Valleja que va a haber ganado que ganó los dos partidos se clasifica con 6 puntos es por ahora el que elige por ahora no eso no va a cambiar va a elegir porque Tacuarembó supongamos que gane Tacuarembó va a ganar con 3 puntos y una larga porque ya perdió como local así que está confirmado el fin de semana que viene como el fútbol no decide hay que esperar que le diga a la televisión cuando le queda mejor veremos si es el sábado o el domingo que si el diablo decide como siempre viajaremos a Tacuarembó o Rivera así que los 4 días que teníamos libre en turismo ahí los tenemos ¿vieron? y yo me quejo me quejo digo en broma que tenía 4 días libre pero me tengo que ir para el norte los jugadores no tienen días libres y se viene turismo y ahí están y vuelvo a lo mismo cuando un día pierdan estos muchachos que nadie se queje porque el esfuerzo que han hecho y el sacrificio que han hecho desde que empezaron a entrenar ha sido enorme y acá estamos nosotros ustedes yo escuchando que tenemos libre la semana que tenemos libre jueves y viernes y el fin de semana y no sé qué y nos encantaría y al final nos vamos a Tacuarembó bueno ellos no tienen ni la semana ni el fin de semana ni un día y van por la camiseta a jugar y a pelear por el campeonato del interior y bueno qué hacemos en turismo a dónde vamos a cazar a pescar de viaje fuera del país a cazar a cazar puntos para la copa sí señor qué mejor para un futbolero como somos nosotros y es toda la afición de ir al lava tener la chance de aprovechar el turismo para salir a ver un partido de fútbol donde juega el lava por cosas importantes qué hacemos en turismo bueno prácticamente para mucha gente no va a haber obstáculos para viajar allá en el sentido de ser obstáculo laboral la mayor parte de la gente no trabaja en ese momento entonces tenemos la chance de aprovechar precisamente para viajar lejos de nuestra ciudad porque si eso ocurre estaremos jugando la revancha en Minas una semana después es decir dentro de 15 días exacto los jugadores siguen de celebración en la cancha Luis Chico Velásquez o Pipa si quieren meter algún bocadito más por ahí y además tenemos pendiente la confirmación capaz que Diego Ramos tiene ese dato de si hay una caravana planificada con un circuito un circuito ya preestablecido o no están los jugadores agrupados en el lado derecho de la cancha aquí frente a la tribuna sí dale no sé si era Pipa pero no hay Handy ahí bueno las grandes figuras del equipo Cacho si tenemos que elegir un podio en el campeonato te saco purado capaz en el campeonato tengo que elegir tres Germán Fernández Marcelo Martínez hoy no lo nombré a Marcelo sí te olvidaste tremendo campeonato todos hubo varios que rindieron a estajo pero Germán Fernández Marcelo Martínez Gastón Hernández y si tengo que seguir sigo cinco elijamos los cinco el pelo barrueta sí fundamental sí todo Andrich también fundamental porque dentro de lo que jugaron entraron estratégicamente para para liquiar un partido para dar la vuelta hubo un montón de gente más y cada vez que jugó Brian Vergara me encantó el poroto fue muy regular siempre jugó bien y los demás este como siempre no hubo ningún jugador de los que jugaron que haya este que no haya jugado bien todos se ganaron en su lugar pero claro como en todo equipo hay un equipo titular y el equipo titular de Gerardo Cano ya lo sabemos todos hay once doce trece catorce dos o tres cambios que siempre se hacen que son los titulares pero dentro de los que no son titulares cualquiera puede llegar a ingresar en el mismo y afuera de la cancha el Diablo Cano hizo un trabajo impresionante yo me acuerdo que Lucas Espinoza entrevistado creo con Radio Sport al principio del campeonato dijo Gerardo nos pide que hagamos que logremos un juego que es muy difícil de conseguir y de aceitar en pocas semanas y vimos a La Valleja jugando un fútbol por momentos brillante con mucha circulación con mucha rotación de los jugadores con cambio de puestos y con una pelota en permanente toqueteo por todos los sectores del campo de juego lo fundamental Gerardo lo fundamental en el fútbol para dirigir un equipo como lo hace Gerardo Cano es mentalizar a los jugadores evitarles todos los barretines esos barretines que yo juego en tal posición y si ponés dos jugadores en el mismo puesto se superponen quitarles ese barretín enseñarles la polifuncionalidad enseñarles a entender el sistema y enseñarles fundamentalmente a ser disciplinados a creer como en este caso a que se juega a estar convencidos de intentarlo 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 y repetirlo porque se aprende de memoria pero sobre todo al tener la disciplina de no apartarse libertad para para determinadas cosas pero sin apartarse del libreto sin salirse del esquema porque de lo contrario esto es una es una máquina donde cada pieza cumple una función indudablemente cumple una función así que bueno claro que Gerardo es el mentor de todo esto no hay duda alguna él citó a los jugadores y él convenció a cada uno de los jugadores acá hay un montón de jugadores que son de Gerardo Cano porque los ha dirigido durante mucho tiempo pero hoy por hoy todos esos que no eran jugadores de Gerardo Cano ya son jugadores de Gerardo Cano futbolísticamente hablando porque han llegado a entenderlo y él ha transmitido les ha enseñado a jugar al fútbol con todo respeto hay jugadores que tienen muy buenas condiciones pero hay un montón de cosas que no saben para el equipo minuano como juega el mismo con todos los recursos que utiliza este equipo está capacitado para llegar lejísimo pero precisamente por eso la virtud principal es hacer creer a los jugadores convencerlos de que son buenos y que son buenos si se aplican a algo acá no hay un grupo de individualidades que cada uno hace lo que quiere hacen lo que el técnico pide y el jugador que no esté dispuesto a hacer lo que el técnico pide no tiene sentido estar en un equipo porque no entiende a qué se juega esto lo dice José Luis Pastorino que lo interesante que tiene es que no es un improvisado de ese tema Cacho fue entrenador o sea tiene curso entrenó y sacó campeón a un equipo y es fundamental Gerardo vos lográs mucho más cosas haciendo entender transmitiendo conocimientos que explicando que teniendo muy buenos jugadores y después tenés aquello de que está la explicación grupal la colectiva y yo dirijo equipos cosas que no tienen nada que ver con esto pero dirijo equipos de gente en mi trabajo tenés aquello de que no le llegás con el mensaje no le llegás de la misma manera uno que otro tenés un mensaje que es para todo el grupo y después tenés mensajes individuales que son y ahí está el conocimiento del técnico con sus jugadores que son de acuerdo a la personalidad y el estilo hasta el estilo de vida de cada jugador es cómo le va a lograr entrar el entrenador entonces el mismo mensaje se tramite de una manera un jugador y de una manera distinta a otro a todos no los puedes tratar exactamente de la misma manera porque son todos distintos por eso lo interesante es que los técnicos dirijan mucho tiempo a un equipo por supuesto y que los equipos no estén cambiando cada poco tiene que llegar a entenderse perfectamente el jugador y el técnico el jugador tiene que saber perfectamente lo que piensa el entrenador y el técnico tiene que saber perfectamente lo que piensa cada jugador lo que siente cada uno son todos de realidad diferentes son todos diferentes todos tienen familias diferentes todos tienen una esposa diferente todos tienen hijos diferentes padres diferentes unos tienen una actividad otros tienen otra pero todos se conjugan acá y todos tienen que hablar el mismo idioma y todos reaccionan distinto incluso a una misma cosa y de una misma manera dicha si algunos jugadores necesitan que el técnico les pide un grito y a otros les molesta que el técnico les pide un grito algunos le están pidiendo al técnico que les grite porque es la manera de entender y el técnico tiene que saber manejarse con eso por eso a fulano le gritás y a fulano no porque es diferente a fulano le hablo le miro y ya entendió a fulano le tengo que pegar un grito para que reaccione para que haga lo que tiene que hacer y no esté haciendo cosas que no están previstas Gerardo nos lo contaba Mariela a nivel de cancha en algún momento le gritaba a los jugadores desesperadamente no inventen no inventen si saben lo que tienen que hacer ¿por qué se pone a inventar? perfecto ese es el el clarísimo ejemplo de lo que el técnico predica y lo que los jugadores tienen que hacer y hacen eso es lo importante lo han hecho todo bien por algo la valleja es el justo campeón ha sido superior a todos y a veces este lo tengo que pensar un poquito pero estoy hablando objetivamente estoy realmente diciendo lo que corresponde o me dejo llevar por el corazón entonces uno ¿por qué creo yo que la valleja está preparada para grandes cosas? porque son hincha ¿no? porque realmente partido a partido me está demostrando que está preparado para grandes cosas y me muestra un montón de recursos que nunca se los van a terminar de entender los rivales que es lo más importante está por acá José Pipa Marcos que vive también de alguna manera una noche muy especial está aquí en la cabina Pipa ¿alguna sensación de la noche? bueno realmente muy especial este tema por una simple y sencilla razón como ya lo pronunciamos anteriormente lo de Julio César Agüero pero esta selección de la valleja creo que va a ir a mucho más porque es un gran equipo es un equipo que de mitad para arriba tiene movimientos permanentemente como decían ustedes jugadores que están en todos los puestos y eso está un escalón más arriba de algunos equipos de algunas selecciones que hemos visto por lo menos acá en el este evidentemente que no ha sido así pero de cualquier manera vamos a seguir confiando en esta tricolor serrana que ojalá se pueda cerrar el segundo paso con el mejor del interior Pipa Marcos que tuvimos la oportunidad nos cruzamos con él en la cancha desde hace mucho tiempo es muy conocido en la zona este o en la zona oeste porque en pan de azúcar siguiendo a la selección de zona oeste pero tuvimos la oportunidad de compartir algún trabajito desde hace poquito tiempo con él en cadena del mar Pipa que indudablemente es un excelente periodista periodista en general más allá de ser futbolero y todo lo demás es director de un semanario zona oeste de esa zona este en algún momento cuando zona oeste la selección de zona oeste decidió no participar en el campeonato fuimos a hablar con él con el aval de nuestro compañero Román Napa que nosotros trajimos a Román a la obra del sport Román nos llevó a nosotros a cadena del mar con el aval de Néstor Regueira el director hoy por hoy de cadena del mar este trajimos a Pipa una excelente incorporación que indudablemente más allá de ayudarnos a conformar un muy buen equipo porque realmente si la Valleca tiene un gran equipo a la obra del sport tengo la satisfacción de decir que tenemos un gran equipo periodístico profesional 100% de buena gente un buen grupo que así se logran las cosas y cuando Pipa le comunica a sus compañeros de cadena del mar que va a ser el privilegiado de poder levantar la copa que lleva el nombre Julio César Agüero indudablemente para nosotros fue una tremenda satisfacción y cuando vimos que pudo hacerlo en la cancha bueno eso es lo máximo ¿no? así que Pipa tremendamente contentos felices de que puedas haber logrado eso Julio seguramente desde el más allá está está muy contento porque alguien de su equipo se llevó la copa así que felicitaciones no indudablemente Cacho y a los compañeros no lo dudé en ningún momento porque sabía la clase de gente y la clase de periodistas que habían me sentí y me siento como una familia siempre me están apoyando en todo y bueno yo simplemente mi humilde trabajo que hago desde la cancha por lo menos para ir sumando a esta gran audiencia de Oral Sport y nosotros FM y bueno agradecido de vivir esta gran experiencia que además le tengo que decir a Román él me dijo tú vas a salir campeón del este y bueno se cumplió un sueño más ¿y cómo te llevas con Maldonado Liga Mayor? porque sos de la zona oeste bueno siempre es el clásico con zona oeste así que de cualquier manera dentro del departamento recién nos comunicábamos con los muchachos de Cadena del Mar que estaban en Cerro Largo y bueno alguien me embromaba que iba a levantar la copa y todo lo demás pero bueno se logró es un sueño más cumplido dentro de lo que es mi vida periodística y agradecerle a todos ustedes no por favor te preguntaba por Liga Mayor porque mirá lo que va a decir Cristian a ver terminó ganó Cerro Largo 1 a 0 clasificó Maldonado bueno Maldonado se metió eliminó a Cerro Largo juega de memoria digo esto juega con el campeón del sur si no me equivoco el tercero de acá con el campeón del sur que va a ser San José mañana ya ganó en Florida y yo creo que no va a perder mañana pero los que pegaron primero pegaron dos veces como dice el dicho pegaron sí perdón dale dale no no la valleja ganó de visitante tenía que ganar de local Maldonado ganó como local pero ganó cómodo y bueno y no pudo ganar afuera pero sacó ventaja como local está perdiendo Rivera de local ganó como visitante y mientras se juega el segundo tiempo son los primeros minutos del segundo tiempo sigue ganando Tacuarembó 1 a 0 un gol de Carlos Morales había dicho hace un ratito Cristian Lovelcho eso es lo que hoy por hoy está todavía sin definir y bueno y y y Río Negro y San José con Florida y mañana juega con Florida se está ganando 2 a 0 y juega en en casa pero es que es raro pocas veces pasa tres finales las tres las ganaron los visitantes sí sí pero yo me voy bueno y todos nos tenemos que ir hay comentario ahora eso es cierto no nos tenemos que ir porque mañana ya arrancamos pensando en Tacuarembó Rivera entonces no podemos tampoco festejar demasiado hay que ir planificando el viaje ¿verdad señor director? sí señor ¿está el chico Velázquez por ahí todavía? ¿está nada por ahí o está festejando? ah no no lo despedimos pero está el handy acá está por ahí porque Cristian quería ver si andaba por afuera porque Cristian se asomó este y vio algo yo veo un camión pronto ahí con la bandera de la Valleja y todo con telas del rojo azul en los costados y pronto ahí y ahí se escucha el grito se escucha el grito desde afuera señores hay caravana por la ciudad la Valleja campeón del Este por décimo quinta vez y acá en casa con el estadio casi lleno yo me despido muchas gracias muchas gracias Cacho por haberte acordado de mí por distintas circunstancias pero se acordó de mí y me dio unos manejazos y yo bueno tenía ganas de relatar y digo cuando hablé con Gerardo cuando hablé con Gerardo y dices bueno pero si traes a alguien de zona oeste el Pipa puede ser bueno cómo no bueno y así fuimos conformando al equipo si Gerardo Cano fue incorporando a Andrich a Calvo al Gato Hernández jugadores que no jugaban habían jugado anteriormente en la selección de la Valleja porque nosotros no también elegir lo mejor que andan la vuelta y Pastorino dijo yo también quiero un Calvo y me llamó a mí Bueno, no, de verdad muchas gracias muchas gracias gente disfruten la noche acompañen la caravana es una noche histórica es una noche como por lo menos porque hay gente que no está tan metida en el fútbol y a veces le cuesta entender para el que está metido en el fútbol esta es una noche en la que la gente se emociona llora escuche las grabaciones años después ayer me escribí a gente porque subimos el relato de la final del 2009 y se emociona es una noche realmente histórica es una noche para hacer ruido es una noche para tocar bocina para gritar dale campeón para cantar soy del lava y para saludar a estos gurises y a estos jugadores que han hecho un esfuerzo enorme para regalarnos esta alegría hoy en este estadio en el que terminamos todos gritando dale campeón dale campeón muy buenas noches espero haber hecho un trabajo digno muchas gracias 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 por ver el video.